Un saludo para Junior, el padre de... El padre de nuestro amigo y hermano Sonidita. Sonidita, eh. Jerry, Jerry, Jerry. El padre de Jerry, Junior, eh. Está hecho fuerte, bien, don. ¡Diblo! Y el televidente nuestro. Así es. Señores, Monza Lapara vuelve a encender la pampara en las redes sociales. Póngame ahí la fotico de esa belleza de carro que le regaló a Dalisa Alegría. Ayer, una de las cualidades del intérprete urbano, Monza Lapara, es que suele sorprender a sus parejas de gran manera. ¿Y de qué manera? El artista aprovechó las navidades para sorprender a su novia, la actriz Dalisa Alegría, con un costoso vehículo valorado nada más y nada menos que en unos 170 mil dólares. Me encanta sorprenderte cuando menos te lo esperas. ¡Uy! ¡Felicidades, mi amor! ¡Felicidades, mi amor! ¡Que lo disfrutes! Ahorita me pone la autora. Escribió el artista en sus redes sociales cuando compartió la imagen de este hermoso auto. Los comentarios no se hicieron esperar, algunos felicitándole, otros haciéndole alusión a lo que diría su expareja Alexandra Hattu. Monza, tú eres mío, pero no me gustó ahí. ¿Por qué, more? No me gustó porque es que ahorita viene la doctora y comienza a ver esos tipos de carros ahí. Y de una vez... ¡Cómprele su carro a la doctora! Quieren, quieren, quieren un regalo caro y van a... ¡Tú tienes, tú tienes! Y no venden, ya le regalan chocolate. Yo necesito que mi novio también me regale uno, que pago mucho taxi. Ya me pidieron Navidad y ya... Por cierto, antes que... Perdón que interrumpa el tema de Liz. Estos tipos tanto... Tanto... Cobrado. Con el... ¡Mañad! ¡Tanto doblado! ¡Tanto doblado! ¡Eh, eh, eh! Por eso que tú me vayas a mí. Por eso que tú me vayas. Por eso era que Néstor te estaba llamando anoche. ¡Claro! De posibilidad. No supiera que le estaba llamando. Te voy a llamar a ti Liz la próxima vez porque... No, tú me cruzaste por el lado y te dijiste que no me viste. ¡Ay! Andá a tu lado. ¿Está la compañía? No, yo no me di cuenta. ¿Sabes? Cuando yo ando con la pampara para allá a sentarme a todas. ¡Eh, señores! Bueno, está bien. Dicen unos rumores que supuestamente que eso fue la misma de Liz a que se los regaló. No, Ale, no. Ellos hay tigres tan fuertes en las redes. Que le sacan, dicen que ese es la marca de carros, el cilindraje. Ese es uno de los más caros, pero no es bueno. Oye... Comenzar a comparar también con los regalos navideños que le ha dado a Mosa a su exesposa. Oye, hubo nuestro amigo de Fuego a la Lata. Subió una de que... Juan Carlos, lo mío. ¿Cómo que se llama? Es Maserati, ¿eh, Carlos? Maserati, un Maserati. Dicen que estamos en Maserati porque la poche cayen. ¿Tú sabes qué le...? Alexandra, él le regaló una poche. Él le regaló una poche. Sí. Ya tú sabes. No, pero está bien. Es su pareja. Entonces, el lío es que aquí todos lo critican. Ya dije que él hizo eso porque supuestamente Alexandra en Santiago rompió. Dicen que como le fue muy bien a Alexandra en Santiago... Para apagarla, para apagarla. Dicen que para apagarla y que ese sonido... No, porque que... Y también nos puede... También hay que cheguen ahí, cuidado, porque que... Yo no sé de dónde han salido tantos fanáticos de Alexandra. Esperen los próximos... Cada vez que uno hace un comentario en contra de Alexandra, te comen... Esperen en los próximos días una foto de Alexandra con Ozuna. Oye, y cuántas mujeres dolidas nos hay en este país. ¿Por qué? Por ese auto. Señora, pero eso es su novia. No, no, escúchame. Te mira, tú no me dejas hablar. Por eso que tú te vas alante. Oye. Ok. Te hablas de dos líderes en un sentido de que terminan con personas aún queriéndolas. Por eso que la MVP tiene muchos seguidores. Porque son mujeres... ¿No crees que ella se ha dado a cadena? Es de Alisa. ¿Alisa se ha dado a cadena? Sí, porque ella se ha quedado como callada, tranquila. Una mujer de su casa. No, y yo veo como que... Pero esta mujer, después del palo dado, es que ha salido de que la Kim Kardashian... Señores, atención. Atención a los seguidores de Alexandra. El que está hablando aquí de Néstor, yo no hablaba hoy de Alexandra. No, no, yo no le veo. Para que ahorita no me acaben a mí. Ella tiene que hacer algo productivo, algo... Yo lo que creo es que Alexandra... Con ese dinero, con el que ella gana en el gobierno, también puede como donarlo. Para mí, para mí, sí es posible que exista entre ellos una guerra mediática. Paso a explicar. Como que, de un lado, o sea, de Alisa pone fotos, Alexandra pone fotos... Sí, porque es lo lógico. Hay una guerra como media mediática entre eso. Y yo te apuesto que en la familia hay otra guerra. No, señor. Un hermano de muestra... Porque si la hermana... Es que nosotros, el público, no superamos las cosas. Lo natural es que ellos son parejas y suban fotos. Oye. Y lo natural es que Alexandra también suba sus fotos de cómo está haciendo su vida, porque ella es una figura. Mira, el morbo lo creamos nosotros, realmente. Ya, vamos a darle van de esa gente, que hagan su vida. Ay, los fanáticos, los fanáticos viven todos los días. Yo te apuesto que en la familia también hay una discordia. Y hay una fulanita. Porque cuando miraba a Alexandra tanto tiempo como esa, tiene un... ¿Cómo es? No, no es así. La familia de Mosa y Alexandra no se llevan. Espérate, tú estás muy enterada. O sea, siempre hay una espinita o fulana. Mira, yo no le hago coro a esa mujer, para que no creas tú que esto es lo otro. ¿Tú entiendes? Porque a veces está para ganar rayas así. No, de hecho, se decía en las redes, se decía mucho en las redes, que Mosa no frecuentaba a su familia porque Alexandra y su familia no se llevaban bien. Sí, pero ahí salió la hermana de Alexandra a hablar de eso. O sea, si la hermana de Alexandra salió a hablar, es porque en verdad se hizo una guerra mediática. O sea, una guerra mediática entre ellas dos. O sea, que a ver, ¿cuál era dos sobresalerme en las redes? Es lógico que Alexandra tiene una gran ventaja porque tiene una fanaticada. No, y que a la gente... Alexandra sí tiene una fanaticada. Al público le gustan mucho las víctimas. Al público les encantan las víctimas. Sí, pero eso es lo que yo creo. Y yo creo que entre ellas dos están llevando eso. Por ejemplo, ahora pasó eso de vehículos. Yo vi a mi amigo José Peguero. Es un preco José Peguero. José Peguero de los míos. ¿Y Jerry qué? José Peguero que estaba diciendo, estaba comentando, que ahorita va a venir y que a Alexandra y se autorregala un caro. No, 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 no. Gracias, pero no sé quién fue que me los regaló. No sé quién fue. No, pero sí creo que existe una guerra mediática entre ellas dos. O sea, como que a cada una sube algo. Por ejemplo, ella sube una foto ahí del casi, tú sabes, con muy poca ropa, de Alexandra y los tigres, ya tú sabes. Jerry ya la vio. No, Jerry la vio. Ya ella la tiene de calentón. No, ya hizo un póster en su casa. Todos los likes de Jerry. Entonces, nada. Entonces, nada. Yo creo que ellas se están manejando de esa forma. Están buscando mucha publicidad entre ellas dos. Una con un van a ver que de asociación de ayuda. Otra, como la aquí Kardashian. Buscando fotos con Bad Bunny. Ayuda. No, Dalisa tiene como Mozart. Una fundación de ayuda. Entonces, se están buscando lados como que esa. Esa que es como media mediática. A ver cuál lado está cogiendo más sonido. O cuál lado apaga cual. Que suelte en esa situación y que cada quien haga su vida. Bueno, y es difícil. Bueno, ahí Dalisa va difícil. Porque Alexana tiene un arrastre demasiado grande. O sea, el tipo tiene una fanática. No han comido varias veces. No, yo lo estaba aprovechando ella. Sí, ya está. Pues económicamente y en publicidad y en vuestra está aprovechando ella. Pues ya está poniendo los pájaros a hablar. Que le vaya bien, todo bien, todo nítido. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!